Amigos del Ciudadano, la más cordial bienvenida para ustedes. En esta ocasión nos acompaña el doctor Santiago Yepes, él es presidente de la Cámara Minera del Ecuador, con quien vamos a conversar los siguientes minutos y también le damos la más cordial bienvenida, Santiago. Gracias por acompañarnos. Queríamos conversar, consultarte a ti lo que ha pasado después de la visita del presidente Rafael Correa en Chile a la mina Gabriela Mistral. ¿Qué expectativas se tienen para el Ecuador en el campo de la minería? Bueno, sin duda la visita del presidente Correa ha marcado un hito muy importante en el desarrollo del sector minero en el país. Tengo que decir que efectivamente el hecho de haber palpado directamente en la mina y haber conocido cómo se procesa en este caso los minerales en esta mina Gavi de la compañía Codelco, ha sido fundamental para que la decisión del señor presidente se mantenga sobre todo en beneficio del desarrollo del país. Creo que ese es un tema fundamental, el propio presidente lo ha venido diciendo de manera permanente, que el apoyo de él es para el desarrollo del país, que busca un país sin miseria, sin pobreza y por lo tanto el sector minero es una gran posibilidad de que eso se vaya erradicando poco a poco. ¿Qué detalles se pudo advertir en esta visita? La metodología de trabajo que utilizan los chilenos, los mecanismos para explotar y aprovechar sus recursos naturales. ¿Cuáles son esos que se pudo advertir en ese sentido? Bueno, sin duda la mina Gabriela Mistral es una mina con altísima tecnología y lamentablemente la zona desértica en la cual se encuentra asentada la mina nos ha impedido de alguna forma poder visualizar cuál es el proceso técnico. Pese a eso hemos podido constatar el gran avance tecnológico que existe. Uno de los temas que puedo comentar directamente es el manejo de los residuos, en este caso químicos que se utilizan para el tema de procesamiento de minerales. La forma de transportar nos ha impresionado mucho, son estos camiones gigantes Caterpillar que efectivamente transportan alrededor de 300 toneladas en cada viaje. Estos camiones son autotripulados, esto quiere decir que prácticamente van sin un conductor, están manejados a través de tecnología satelital. Esto no quiere decir de ninguna manera que se va restando importancia al trabajo humano. Hay que comentar que estos camiones para realizar su trabajo requieren alrededor de cinco personas, por lo tanto sí una tecnología altísima con cuidado sobre todo medioambiental y teniendo en cuenta sobre todo la seguridad de los trabajadores que están en la mina. Estas metodologías se podrían aplicar acá en el Ecuador en el caso de las minas que hay en Morona, Santiago. Se dice que allá está presumiblemente la segunda mina más grande del mundo después de las minas que visitó el presidente. Sin duda el hecho de poder utilizar la misma tecnología es un desafío para el sector minero y es un requerimiento importante del país. Esto pues nos lleva a decir que si queremos tener una tecnología de altísima y primera punta, si queremos tener un cuidado medioambiental importante y sobre todo si queremos tener los mejores estándares, es importante atraer a las mejores compañías del mundo también para que con amplios capitales y con tecnología de punta podamos tener una garantía de que los trabajos pueden ser llevados de igual manera que en otros países de primer nivel en el sector minero. Ahora, mucho se ha hablado de la falta de profesionales en el sentido en este trabajo, en esta área de la minería. ¿Cómo hacer para que la juventud entienda que es importante que el Ecuador tenga ese tipo de profesionales, de ingenieros geólogos, de ingenieros mineros? Este es un tema fundamental que sin duda hay que resaltarlo. El hecho de hablar de minería solamente viendo el tajo como se vio en el caso de la mina Gabriela Mistral o simplemente viendo cómo se procesan los minerales es lamentablemente una visión bastante reducida y yo diría de alguna forma miope. Al sector minero hay que verlo desde un punto de vista integral. El tema de la capacitación y la cantidad de gente que puede dedicarse a trabajar en el sector minero sin duda es un tema sumamente importante. En el caso de Chile podemos decir que de cada persona que trabaja en la mina directamente, siete personas trabajan en servicios relacionados a esa misma mina. Esto quiere decir que si tenemos alrededor de mil personas que puedan trabajar directamente en un proyecto minero, podremos tener alrededor de siete mil personas que trabajen indirectamente prestando servicios a esa mina para un correcto desarrollo. Por lo tanto, sí, dejar sentada la posibilidad de que esta es una necesidad del sector. Es mundialmente conocida la falta de profesionales para el sector minero, específicamente en el área geológica, pero también es un desafío para el país y una gran oportunidad en la cual podemos obviamente trabajar y destinar grandes plazas de trabajo a que ayuden y colaboren con el desarrollo del sector minero. Ahora, en el Ecuador se dice que en 500 o en 50 años de vida de las facultades que tienen la carrera de minería se han graduado apenas 500 ingenieros mineros. ¿Cómo hacer para que eso aumente? Sin duda es una realidad. Ese ha sido uno de los problemas que ha generado lamentablemente la visión mediatista de los gobiernos pasados en relación a que no se le dio fomento al sector minero. Vivimos una época desde los años 70 en que el petróleo lamentablemente ha sido el material principal a través del cual se ha desarrollado la economía ecuatoriana y el cual obviamente ha atraído a la cantidad de profesionales que poco a poco se han ido dedicando al sector petrolero. Pero tenemos ya una nueva oportunidad. Es fundamental el ir concretando estas posibilidades del que no solamente las facultades de geología y minas. Por ejemplo, en mi caso, yo soy abogado y financiero y trabajo en el sector minero desde hace más de cinco años. Es una gran posibilidad abierta de que ambientalistas, sociólogos, contadores, geólogos, economistas puedan trabajar en relación al sector. Por lo tanto, una gran posibilidad que es lo que hemos venido nosotros denunciando. Uno de los beneficios del sector minero, además de dinamizar la economía, es la gran cantidad de plazas de trabajo que se pueden ir generando. Otra de las dificultades o de los impases que se ha encontrado en este proceso para poder aprovechar los recursos mineros que tiene el Ecuador ha sido justamente la posición de ciertos ambientalistas que impiden o se oponen a este trabajo. ¿Cómo hacerles entender a estas personas, a estos ciudadanos que el Ecuador necesita aprovechar sus recursos mineros, como ha dicho el presidente Rafael Correa? Yo creo que ese es un tema fundamental. El ver al sector minero como un tema mediático en el cual probablemente varios actores políticos han tratado de ganar notoriedad y oponerse a una posibilidad de desarrollo del país es sin duda una visión, como digo yo, que no tiene asidero. El pensar en un país en vías de desarrollo que requiere gran cantidad de dinero para poder progresar. Si nos ponemos a ver en nuestra vida diaria todo es minería, nuestros autos, nuestras computadoras, nuestras joyas, los materiales de construcción con el cual construimos carreteras. El progreso sin duda viene atado a un costo. Este costo es lamentablemente el costo ambiental que generará el sector minero, obviamente diciendo que el impacto será mínimo. Las grandes tecnologías que ahora tenemos sin duda nos hacen notar que el impacto es mínimo y puede ser remediado. Este es un tema fundamental. Por lo tanto, dejar aparte todas aquellas visiones mediáticas y personales en beneficio de una visión nacional creo yo que es importante en el sentido de desarrollar la minería como un pilar del desarrollo nacional. Entonces, ¿qué actividades o qué acciones se deberían emprender en el Ecuador para que justamente este país pueda entrar a esa nueva era de la minería como ha calificado el primer mandatario? Creo yo que es fundamental primero el concretar el hecho de que el presidente ha venido anunciando de manera permanente unas reformas a la ley de minería que viabilizarían una inversión extranjera en mayor grado y sobre todo viabilizarían que los proyectos que actualmente se encuentren en el Ecuador tengan una vigencia larga. Es importante mencionar a ustedes que el sector minero es un sector a largo plazo. Por lo tanto, una consecutividad entre lo que dice el gobierno y los hechos, me refiero específicamente a la ley de minería, deben ser concretados. Hemos conversado en el viaje a Chile con el señor presidente, él está comprometido a ingresar estas reformas a la ley. Son reformas que sin duda no perjudican los ingresos del Estado, pues el artículo 408 de la Constitución determina que el Estado al menos recibirá la misma utilidad o beneficio económico de un proyecto minero que el que recibe el sector privado, sino que más bien estas reformas están encaminadas a que podamos ya viabilizar y concretar aquellos proyectos mineros que vienen ya en exploración desde hace muchos años. ¿Qué reformas específicamente serían las que se pondrían a esa ley? Un tema fundamental es el impuesto a los ingresos extraordinarios. Esto lamentablemente es un rezago de la industria petrolera. No nos olvidemos que en el sector petrolero, el cual es ampliamente diferente y distinto al sector minero, se venía aplicando un impuesto a los ingresos extraordinarios cuando existían contratos de participación, más no contratos de operación. En esta regulación se determinaba que pasado un precio base, el 70% del beneficio sería para el Estado y el 30% para el sector petrolero. Pero en este caso, claro, hablamos de un sector totalmente diferente. La minería es un sector de altísimo riesgo. De 40 proyectos o 30 proyectos de exploración que se desarrollen, un proyecto será un proyecto en explotación exitoso. Por lo tanto, hay que valorar ese riesgo. Y sin duda, hablamos en minería de 10, 12, 13, 14 años de exploración, en el cual se vienen haciendo permanentes inversiones, aproximadamente 5, 7, 8, 10 millones de una compañía de exploración anualmente, y en el que finalmente concretamos un contrato de explotación en el año 14. Por lo tanto, es fundamental el que este impuesto a los ingresos extraordinarios sea revisado, teniendo en cuenta sobre todo, como digo, que la participación de al menos el 50% de las utilidades para el Estado están garantizadas. Otras reformas importantes son sin duda, por ejemplo, la determinación clara de un proceso de caducidad de las concesiones, lo cual efectivamente lo que haría es atraer grandes capitales del Ecuador. Si queremos una industria minera, bollante, con gran inversión para el Estado, con participación de las comunidades, generación de trabajo, transferencia de tecnología y transferencia de conocimiento, sin duda debemos atraer capitales extranjeros, que es un desafío, tanto para el sector privado como para el gobierno también. Ahora, esa sería una medida también para no poder perder la soberanía que tanto ha mencionado el Presidente de la República. Sin duda, eso creo yo que es un hecho. Como digo, la propia Constitución del Estado garantiza un mínimo de riqueza de al menos el 50% de las utilidades de los proyectos mineros. Adicionalmente, el tema de una jurisdicción ecuatoriana en temas legislativos es fundamental, eso está garantizado en la Constitución, sino que estas reformas más que nada tenderían a viabilizar el desarrollo de los proyectos mineros. Creo yo que de ninguna manera se afecta a la soberanía o a los ingresos del Estado, sino que, como digo, más bien estas reformas ofertadas por el Presidente y esperamos que se concreten en el corto plazo, lo que harían es viabilizar aquellos proyectos que ya se vienen desarrollando desde hace algunos años. ¿En qué punto están los proyectos que se tenían previsto ejecutar en el Ecuador en estos últimos años? Bueno, tenemos cinco proyectos estratégicos determinados como tales por el gobierno ecuatoriano. De estos, Ecua Corriente, una compañía socia de la Cámara de Minería, gran socio, ha firmado ya el contrato de explotación el 8 de marzo y están en espera, obviamente, de concretar las inversiones que se realizarán en el Ecuador. Adicionalmente a este proyecto existen cuatro proyectos estratégicos más, entre ellos el proyecto Fruta del Norte de Quindros, el cual está en espera, sin duda, de concretar una firma del contrato de explotación. La firma del contrato de explotación de Quindros sin duda traería una gran posibilidad de desarrollo y seguiría atrayendo esa visión del inversionista extranjero de que es posible hacer minería en el Ecuador, minería sin duda responsable. Ahora, aparte de estos cinco proyectos estratégicos, tenemos varios proyectos de exploración. Es fundamental fomentar la exploración minera en el país, masificar la exploración minera, una inversión sin duda importante que genera poco impacto ambiental, genera transferencia de tecnología y de conocimiento, por lo que hemos venido conversando con las autoridades en el sentido de que debe masificarse la exploración. Hemos escuchado varias veces al señor presidente en decir que el Ecuador es un país inexplorado. El 2% del territorio nacional ha sido explorado y con ese 2% se han encontrado grandes yacimientos de clase mundial, lo cual nos hace ver el potencial gigantesco que tenemos. Está en todos y sobre todo en el gobierno el poder aprovechar ese potencial en beneficio del desarrollo del país. Ahora, hay ciertas diferencias en lo que se refiere a las minas, a la situación geográfica de las minas en Chile y la situación geográfica de las minas en Ecuador. Muchos dicen que allá es un desierto y eso no daña mucho la naturaleza, el ambiente, etcétera. Y acá, en cambio, está en juego la selva amazónica. ¿Cómo hacer, qué decir para convencer a la población ecuatoriana, a la gente de esas zonas, que es importante hacer ese trabajo conservando el ambiente? Respecto a esto tengo que hacer dos puntualizaciones importantes. La primera es que efectivamente sí, la realidad chilena y la realidad ecuatoriana son totalmente diferentes. Nosotros estamos plagados de agua y de lugares verdes por doquier, eso es una bendición. Como es una bendición también que estemos plagados de minerales con los altos precios de los metales, obviamente es una gran oportunidad. Por lo tanto, decir que no existe país en el mundo que siendo ambientalista no haya explotado sus recursos naturales. Existen minas con altísima tecnología en el Brasil, en otros países como Australia también, en que se ha desarrollado minería en condiciones similares a la nuestra. Yo creo que la visita del presidente a Chile, más allá de poder visualizar cómo se desarrolla un proyecto minero, es efectivamente el haber podido percibir el gran desarrollo que viene a través del desarrollo de proyectos mineros. Como digo, las situaciones son diferentes, los tratamientos ambientales son diferentes y las compañías que estamos en el Ecuador, sin duda estamos con toda la gana y todo el deseo de poder hacer conocer la gran tecnología que tenemos para el cuidado medioambiental. Y el segundo punto, sin duda, es que efectivamente el desconocimiento de cómo ha sido manejado el sector amazónico es bastante grande. Si hacemos un análisis, sobre todo aéreo, podemos ver que gran parte del Amazonas ha sido ya deforestado por temas de madera, por pastoreo, por sembríos, lo cual efectivamente nos hace ver que el impacto minero más bien será pequeño. Adicionalmente, tengo que comentar que las empresas mineras de gran calado, sin duda tenemos grandes métodos de remediación ambiental, y adicionalmente de reforestación y tareas con la comunidad que son importantes que la gente los vaya conociendo. El presidente ha dicho, no me gusta la minería, pero menos me agrada la miseria. ¿Qué lectura tienes al respecto? Sin duda, y como minero puedo decir que si es que nosotros nos paramos en un tajo o vemos una mina a cielo abierto o una mina subterránea, tampoco nos va a gustar la minería. Claro que como ecuatorianos y ciudadanos del mundo, la afectación a nuestra naturaleza es una preocupación para todos, pero la minería hay que verla de una manera conjunta e integral. El hecho de ver la cantidad de trabajo que puede desarrollarse, la posibilidad de desarrollo de los países, la participación económica en las regalías y los beneficios económicos de los proyectos es sin duda un tema fundamental. Por lo tanto, es necesario el poder visualizar al sector minero como un tema integral, no solamente como un tema de impacto ambiental. Eso yo creo que es fundamental ir cambiando la mentalidad de la gente en ese sentido. ¿Qué monto podría establecerse o se prevé en la cuestión de las regalías para el Ecuador? Bueno, en este tema sí tengo que decir que el Ecuador es un país pionero, como en muchas otras cosas, de lo cual como ecuatorianos estamos orgullosos. En relación a las regalías, pues parte de las regalías deberán ir directamente a las comunidades donde se encuentran asentados los proyectos mineros. Esto pues sin duda no pasó en el tema petrolero. Vivimos una situación totalmente diferente en que las compañías estaban primero domiciliadas en la ciudad capital y segundo no se dejaban fondos importantes en las comunidades donde estaban los proyectos petroleros. Esto ha cambiado radicalmente con el tema minero. La ley de minería nos obliga primero a domiciliar nuestras compañías en los lugares donde se encuentran nuestros proyectos. sin duda es un tema importante en el tema de tributación, pues esas provincias participarán del erario nacional en la medida en que las compañías vayan dejando ahí sus impuestos. Y segundo, por obligación legal debemos entregar a través del Estado, obviamente, gran parte de las regalías a las comunidades donde se encuentran los proyectos. Esto sin duda nos hace ver que existe una gran descentralización de fondos. Adicionalmente a este tema de una obligación legal, gran parte de los fondos que invertirán las compañías se los destina directamente a las localidades donde están los proyectos. Esto quiere decir que las comunidades tienen una gran posibilidad de ir generando posibilidades de desarrollo conjuntamente con el desarrollo del sector minero. En el 2011 el presidente Rafael Correa sacó un lingote de oro que decía que estaba evaluado en 14 mil dólares. Tomando en cuenta ese dato, ¿cuánto podría quedar para el Ecuador con estos proyectos mineros que se van a efectuar? Bueno, si es que hablamos de números, podemos decir que hasta ahora lamentablemente el beneficio para el Estado en el desarrollo de minería industrial es cero. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se han consolidado hasta ahora los proyectos mineros que con la reforma a la ley de minería sin duda lo harán. El hablar pues de altos precios de los metales, no nos olvidemos que por ejemplo el proyecto Fruta del Norte tiene alrededor de 6.8 millones de onzas de oro probadas. La onza de oro, si no me equivoco, al día de hoy estaba en 1.730 dólares en el mercado internacional. El 50% de los beneficios económicos de la explotación de ese proyecto, como de todos los proyectos, será en beneficio del Estado. Esto nos hace ver sin duda que hay una grandísima posibilidad de que el Ecuador entre a formar parte ya de los países mineros y obviamente utilizando esos fondos de manera adecuada, con una política estatal correcta, podremos entrar sin duda a formar parte de uno de los países en vías de desarrollo con más participación minera en Latinoamérica. El año pasado tengo un dato que la Cámara de Minería decía que esas reservas podrían reportar al país alrededor de 200 mil millones de dólares. ¿Es correcto este dato? Es correcto, es correcto. Esto obviamente es en base a estimados y teniendo en cuenta que el Ecuador ha sido explorado en una pequeña parte de su territorio, nos hace ver la gran potencialidad que podemos tener. Yo he dicho varias veces que Ecuador es el Chile de los años 70, obviamente haciendo notar que existe un gran potencial que debemos aprovecharlo. Esto sin duda es una tarea de todos, el sector privado está comprometido, requerimos de manera urgente la consolidación de estas reformas a la ley de minería. El presidente es un gran vocero del sector minero, nosotros estamos comprometidos en participar y ser el mecanismo a través del cual se vaya generando desarrollo para el país. Listo, muy amable. Gracias Santiago por tu tiempo, por tus palabras y esperamos poder conversar en una próxima oportunidad. Eso es todo amigos televidentes, nos despedimos también invitándoles a que nos puedan acompañar en otra ocasión a través del Ciudadano. Gracias.